En breve comenzarán las obras de construcción de la nueva rotonda situada en el Camino del Molino, en su intersección con la Calle La Medicina, con un presupuesto de 164.000 euros. De esta forma, se facilitará el acceso a la M506, consiguiendo mayor fluidez del tráfico. Ahora existe, recordemos, una semiglorieta que será ampliada. Para la renovación de las instalaciones deportivas, dentro de este plan de inversiones, se ha destinado una cantidad cercana a los 800.000 euros. Entre otras cosas, se cambiará el césped natural de los campos de fútbol de la Aldeguela y el Naranjo por artificial para mejorar la comodidad y la seguridad de los jugadores. Robles recordaba que Deportes ajustará el calendario de competiciones locales a las obras. Se ha procedido la adjudicación en el mes de agosto. Tengo que indicar aquí, y así se lo hemos trasladado a los clubes de fútbol, que algunos de estos no estarán finalizados al inicio de la temporada. Estamos adecuando lo que son los calendarios. Y el motivo fundamental es que dentro del paquete de inversión, en estas inversiones concretas, teníamos que solicitar la autorización por parte del Ministerio. Y no se han podido realizar las adjudicaciones hasta que no hemos tenido esas autorizaciones lógicas en este momento. Por un importe de 600.000 euros, se realizarán también pequeñas obras de urbanización en barrios, con mejoras en parques, renovación de arbolado o zonas infantiles. Asimismo, se harán obras en edificios municipales, como el Centro Cultural Tomás y Valiente, o el Centro de Mayores Ramón Rubial. También se ampliarán contenedores soterrados de basura y obras de eficiencia energética, todo ello con un presupuesto de 900.000 euros. En el plan de inversiones, también se contempla el Centro de Mayores de la Plaza de las Letras, en Loranca, con 1.200.000 euros de presupuesto. 5 metros de reserva y no sé qué, pues fue imposible y nos pareció que abrir ahí, pues...